Muy buenas amigos de YouTube, vienvenidos a un vídeo de Yakuza, Like a Dragon, continuamos la aventura de Ichiban, recordad que en el anterior capítulo nos habían cogido la gente de Mabuchi, los Liu Man, pero ese extraño personaje nos había liberado, y bueno, pues ahora tenemos que escapar de aquí, tenemos la llavecita, Slap ya, supongo que tendremos a enemigos por doquier aquí, si veis nos están dando mucho equipo, energía x, más energía x, y para que nos recuperemos a tope, viene alguien, si, a mí me lo he dado cuenta, puedes tomarte esto en serio, eh, como habéis salido, anda, hay enemigos cerca, este no se encuentra en portuguita Ichiban, venga a por ellos, cual es el plan Ichiban, huimos, huir, si claro, en este grupo siempre preferimos luchar, ah, son tres contra huevo, ah, son tres contra huevo, toma, Agachi tenía ganas ahí, eh, rebota, se rebota, ah, uuuh, que ha hecho que? que ha hecho, hago una carga de temerario y me la llevo tres por delante, aaaah, fately me va a dejar disparar, y más menos, No se han quitado apenas, pero podemos volver a recuperar. ¡Eh, aquí hay un camino! Se puede. Mucha zona de grabado me pone, ¿no? Tienen escaleras para salir a la calle. Pero, ¿por qué salir a la calle? Sí, hay gandarreras aquí. ¡Ah! 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 Hay una zona de recuperarlo luego, ¿eh? Tengo que aguantar un poco. ¡Oh! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! 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 Me pasa el virus ahí, que me ha pasado, Ichiban tiene ahí algo Te ha cagado a moto No sé hasta qué punto tengo que ir por aquí Vaya, a ver que me iba a ir No sé Me he sido a atacar yo Tío, me la ha dejado con uno, ¿eh? Ah, sí, me han digo ¿Qué ha hecho? No sé, me ha dejado con uno 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 A ver, acá hay los tres Ojo, ¿eh? Hostia Nos tienen, ¿eh? No sé, me ha dejado con uno 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 ¿De dónde veníamos? No sé, me ha dejado con uno Además, yo te invito la importancia cuando caes No continuar, cargar la partida anterior A ver, me marca La cloaca, o sea, me marca el subterráneo No la cloaca Es decir, tengo que continuar por aquí Que pueda salir fuera A comprar alguna cosa, quizás Pero en teoría tengo que seguir por aquí Aquí están los trajeados ya ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Untra peña! ¡Seis pavos, ¿no? Hostia, uno, dos, tres, cuatro, siete ¡No, grande tiene que haber ido! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡No me va grandote, eh! ¡Vamos! 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 Vamos por otro. Voy a este. Misen de esas! Queda cinco. Abachi, tío, a veces pegas unos golpes y otros ¿Qué ha hecho? ¡No ha dormido! Y Saoki No muere, no la ha quemado ni nada Venga, si me lo llevo A los dos No, no he llevado solo Está despertado Me arrebatamos ¿Viste porque tiene toda la vida delantera? Venga, eso queda bien Igualmente les han dado Tomo de alta pureza Cristal limpio Una caja fuerte Tapatillas saltas Vamos a ver equipo Venga, vamos zapatos de seguridad Ella no tiene nada Me arrebatamos Porque más caída también Hostia, ese es morado ¿Por qué es morado? No puedo grabar No puedo grabar, gente Eso quiere decir que si grabo ahora Al final he hecho los poderes de namba para nada Si grabo ahora, me vuelven a salir Vamos allá Es el morado objetivo prioritario Que será el machacador Oishi Vale Vamos allá Qué bueno, le iba a otro por delante No ¡No! ¡Has fallado! ¡Va a venir otro! He sido perfecto en el combate ¡Cagado! Tiene 17 para Ichiban Un lado de aquí ¡Aqueta borrada! ¡Wow! ¡Aluminio! ¡Aluminio! ¡Nivel 17! ¡Está quemado! ¡No me desarrolla! ¡Oh! ¡Al menos! los enfermos estos son bastante puñeteros bastante, me están bajando las estadísticas ¡Ah, tío, Saeko! ¡Tú ibas de flipado! ¡No me tiene un resfriado! Tenemos que ser solo un resfriado ¡No me han dejado todo esto, Kaisen! ¡Tanto el podre enfermo! ¡Hay que hacer cuarentena! ¡Buah! ¿Veis cómo están los cuatro? ¡No! ¡Qué aguanta, eh! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver la viña de Zenamba ¡Vale! ¡Hostia, es que es enorme esto! No sé ni por dónde tengo que ir ¡Buah! ¡Qué tal, misteriosa! ¡Ah! A ver, ¿sabes cómo está la Zeta? ¿Está en la última Zeta? ¡Buah! ¡Buen laberinto! ¡Vale, por aquí hemos venido! Una caja fuerte Y un tipo por ahí Esta es el tiro al acero Vamos a grabar No, nos dan la opción de grabar Muy bien Gracias, juego ¡Buen trabajo! No, no, no. ¿Qué es la brigada? André. Cleco sufriendo. Hostia! Eso no lo había visto. Oh, loscura! Ya estaba, fue tipo, está borracho Bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien Bien Namba y Psycho también son de nivel Bien 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 Poder Poseidón Vale, estoy llegando al jaleo, son acosadores estos ¿no? ¿No se dice listas? Yo ya cao Ya cao y el grueso? ay me he equivocado, parrío wow, cuánta fiesta hay aquí señores psycho, de verdad, no podemos aprender nuevos golpes vean por lo sé, pero más estos si no puedes operar ya sabes lo que vamos a hacer ah, me he equivocado agargar y挑as así que no Va, el payasín No me dejan grabar Mateador tiene 17 Ojo a Centrémonos en uno Va, hacerle un toque Va, quedándose Se solo carga la nomba Se solo carga la nomba Se solo carga la nomba Ojo, ¡y va! ¿Cómo lo haremos? Muy bien, chicos. Vale, tío. Tiene una caja fuerte, ¿eh? Puse a tu billa de titanio. Vale, vamos a ver el equipo antes de... Puse a tu billa de juguete. Vale, el titanio no lo puedo poner, ¿no? La chaqueta bordada ya la tengo. Supongo que a lo mejor no puedo usarlo, ¿no? Vale. ¿60.000 yenes? ¡60.000 yenes que tenemos, gente! No me ha cambiado la cosa, ¿eh? Bien, 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 bien. Nos dejaron oscura, aunque estamos a tope. Lo que pasa, el color está un poco conflictado. Se caja fuerte, ¿quién la ha asaltado aquí en medio? ¿Logró? ¡Sorpresa! ¡Hostia! Estaba a nivel 20, ¿eh? Sí, pues menos mal que he grabado antes de... Menos mal que he grabado antes del pavo este, ¿eh? Ya me ha resfriado. Ya me ha resfriado. No nos ha pasado el bicho. Sin temor, ¿porque nos recuperamos vida después de esto? Ya me ha detido. Eso es... maldición letal Está cagada con él. Eso es. Supongo que tienes que ir muy mal para que te gane ese enemigo, pero si vienes toca caí yo ya de nosotros. Ese te puede dar el sorpresor, eh. Vamos. Venga, de aquí. O sea, no ha sido subterráneo que viva tanta gente. En Yokohama, en Japón en general. No sé, a poco me lo creo. No sé, no sé, no sé, no sé. Está avanzando. No sé, no sé. No hay que cambiar las armas ya, los personas. Vamos, porque yo... Oye, ¿qué antes? ¿Qué hace? ¡No caes! ¡Pon la cago en ambas! ¡Eran tres pavos! ¡Pon la cago en ambas! ¡Llegan tres pavos! ¡Me tiro largo! ¡No podemos hacerlo! ¡Llegan tres pavos! ¡Vamos! ¡Llegan tres pavos! ¡Vamos! ¡Vamos! las hacen un poco cansina ya las subterráneas voy a poner un ratillo pero aquí hay una luz azul un poco extraña plantación o algo de algo mucha gente aquí muchísima gente vaya hostia una caga fuerte nada chido eso es un arma hey no 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 parece que viene en dirección contraria, espero que se reconozca un poco el subterráneo a la flecha rosa dos morados es un yakuza hoy un machacador nivel 17 no muere todavía ¡buah, tío! vale, voy a agarrárselo antes que haga la dinamita o algo esta también tiene dinamita no muere co4 voto no muere ah, que quince Esto pega, pero no tiene la dinamita. Y son bastante fuentes por eso. Viene a dormir. Está fallado. ¡No! 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 Un ratos fuera. Solo queda ese. Murayama. Ha llamado a otro. ¡No! 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 ya está la salida ven y pringados un bateador un machacador un streamer inquieto fiquemos los cuantos mejor mucho mejor traído un tecnomato el streamer golpe rompedor vamos a por el bateador no me queda nada cuida con este la dinamita yo creo que la psycho puede con el bateador eso es vamos a por el la dinamita no te vas a por el bateador no te vas a por el bateador no te vas a por el intérito si no a por el bateador no te vas a por el intime eso es queda claro que son, bueno, más débiles. Bueno, finalmente hay un sitio para grabar, para grabar y para... para curarnos. Pero... ¡Ay, he hecho el pueblo curativo para él! Pero bueno, vamos a ver. Es que no se acaban, ¿eh? Hace tremendo esto. Vamos, tengo que volver atrás para la cloaca, vamos. Demasiada pesadera, ¿eh? ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ojo! ¡Ay, yo sí me ha matado! ¡Ah! Imagina que fuera que estoy dando la vuelta Bueno que ya no tengo puntos de combate de estos No sé por qué me dejan grabar aquí la verdad, es raro no, en todos los juegos me dejan grabar donde quiera Vamos allá, nuevo combate, se licenistas y el streamer No voy a gastar puntos de habilidad de momento Con Namba, los demás no tengo Y aún mismo tendré que tomar Menos lo que lleva a la Yon, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es muy buena, ¿eh, gas? ¡Flota! ¡Wow! ¡Esto se ha acabado, guau! ¡Eh! ¡El suelo es fallado! ¡Eh, maletín! ¡Más mal que brillan los objetos! ¡Esto, tío! ¡Esto es eterno! ¡No! ¡Más quieta, has ido! ¡Y en Lleva esto! no llega ninguno esto lo han puesto aquí para que el que venga pase ya el tema si está cansado el tío ya voy recto subterráneo yokohama 1 3 venga va las bolsas qué es esto es el basurero hostia son fuertes encima no tengo poder con namba hostia 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 ¡Suscríbete! Toma, telsos ahora, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué yenes me van a dar esta, gente? Hacerla, cerro sucio Harapo Basura Más basura Las neveras se las ponen para confundirlas con las Dejas fuertes Barreo Madre mía, que pateado, nos estamos pegando aquí de las cloacas Escapiando la luz Más enemigos Voy a dar retrato a toda la población de Yopahama Hay que recorrer puntos con Namba Bueno, bien a Dinamita El Azazaki es el complicado El Azazaki es el de la Dinamita Vale Repite La Dinamita, tío Namba, 18 Cycle, 18 Baja fuerte Hacerla de artista Hostia, lo voy a dejar aquí Ya casi Si vamos una hora Y no hemos hecho nada Puedo pasearnos por las alcantarillas Las placas de Yopahama No sé si Maguchi Aquí no creo que encontremos a Maguchi Ey, 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 ey Por aquí he venido Es que ya estoy mareado O marea cualquiera Ya Como ya he tenido que coger la escalera aquella Y esto lo he hecho de gratis Y gratis no Bueno, porque he subido de nivel Pero, hostia Más 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 perturbados Baila para ti Bueno, lleva boxeo Pero quizás se debe Pura del boxeo Mira, tengo un panda ahí Opa, caja fuerte Micrófono Pia suave Le he hecho un reforzado Hostia Opa, caja fuerte Ajo Y Tire Ah, aguanta el tío. 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 ¡Aguanta! 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 ¡Eso nos queda de Morikawa! ¡Gracias! 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 ¿No tienes que llegar a un sitio sin salida? ¡Buah! ¡Estoy muy rayado ya con este! Más que nada porque me quiero superar los vídeos más de una hora. Y aquí llevo ya uno de 10. A partir de esto... Guau, el grande centinela irritado. Me he equivocado. Me la ha quitado bastante esa eco al bateado. No tengo puntos especiales. Guau. 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 ¡Vaya que! ¡Vamos a la defensa! ¡Puedo atacar siempre! ¡No vas a atacar! ¡Voy a esa la la está en el suelo! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Hemos ido avanzando en el combate! ¡Buah! ¡Dos caminos otra vez! ¡Vamos a atacar un pelele aquí! ¡Protector! ¡Vamos a atacar un pelele! ¡Vamos a atacar un pelele! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos! 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 Pero es que me puedes grabar, lo dejo aquí, no, tienes que seguir, sí o sí, sí o sí. Un reto de oro, energía ligera. Sí que es verdad que nos han dado muchas pociones y muchas cosas y no hemos usado nada, también. Mira, va a recuperarnos, oh, alabados sean los dioses. Ajo, esto es nuestra, y zona de grabado. Espérate, que bien vale tiene aquí, y aquí es, y energía X. Bueno, pues gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte, subterráneo, larguísimo. Y espero que sea el final del subterráneo y que ya nos vayamos directamente a por el clan del Mabuchi. O a ver, vamos a ver cómo es ese nuevo otro, esas dos Yakuza, que nos han ayudado a escapar de los, de Liu Man, del Mabuchi. Y a ver cómo nos sucede. Espero que os haya gustado este vídeo, les haya gustado y suscríbete al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.